Tú y yo votando para presidente no sé, piénsalo A votar por Morena el primero de julio lo sé, piénsalo Tú y yo demostrando sobre la boleta que ya merecemos un país mejor Sigue tu instinto, sentirás el cambio, por favor, ya no me la das de emoción Es sobrador Me gusta, te gusta, pa' qué nos hacemos, es mi candidato y ese es el bueno Sea presidente, muy buen presidente, dará resultados a toda la gente No es por presumir, pero es muy buena opción, el mejor candidato tenemos tú y yo Es sobrador